6 y 47 minutos, cambiamos completamente de tema, le contamos que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por los padres y apoderados en contra de la Municipalidad de Santiago, del rector del Instituto y de los alumnos, por las tomas que se han llevado a cabo en ese establecimiento. Argumentando que estas manifestaciones violan el derecho a la libertad de enseñanza de los alumnos. Queremos conocer más detalles al respecto, para eso tomamos contacto con Beatriz Apur. ¿Qué tal Beatriz? Muy buenos días. ¿Cómo estás Paola? Muy buenos días, muy buenos días también Sebastián, un fallo que ha generado sin duda polémica y también molestia por parte de los estudiantes del Instituto Nacional, pero que en su interior señala que las tomas como medida de fuerza no tienen cabida ni en el Instituto Nacional ni en ningún otro establecimiento educacional. Y por lo tanto para los apoderados, por ejemplo, presenta un precedente, digamos, es un precedente para lo que se viene en este año en materia de tomas. Queremos conversar y sin duda tener mayores reacciones, por eso que nos encontramos con Francisco Elgueta, apoderado del Instituto Nacional, uno de los impulsores también de presentar este recurso. ¿Cómo está Francisco? ¿Qué le parece el fallo de la Corte de Apelaciones? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que nosotros como apoderados estamos bastante conformes, bastante contentos con este fallo. Consideramos que este es un fallo histórico que viene evidentemente a sentar un precedente para los padres que estamos preocupados por la salud física y psíquica de nuestros hijos y que estamos viendo cómo a diario se ha ido instalando en el ideario colectivo de que la toma es un instrumento válido cuando la toma es una medida de fuerza que está al margen de la legalidad vigente. Lo que viene a recordar la Corte de Apelaciones es que ninguna autoridad y ninguna persona ni grupo está al margen de la legalidad que está por solo en la ley, de que la ley impera para todos. Y desde esa perspectiva nosotros estamos absolutamente conformes con el fallo. Le damos las gracias a los ministros de la Corte y de la Quinta Sala por haber fallado a nuestro favor. Y consideramos que este ha sido un gran triunfo para la democracia. No hay que perder de vista de que un Estado democrático, una sociedad democrática se funda precisamente sobre la existencia de un Estado de Derecho y un Estado de Derecho implica que haya reglas que sean igualitarias para todos. Ahora, ¿qué le parece que los estudiantes aseguren que en el fondo esta medida atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad también de manifestarse? Bueno, es por el contrario. Nosotros lo hemos manifestado en más de alguna oportunidad. Nosotros no estamos en contra del movimiento estudiantil ni en contra de los fines que persigue, digamos, el movimiento estudiantil. Los estudiantes siguen teniendo, digamos, el mismo derecho y la misma garantía constitucional de manifestarse y de organizarse. Pero lo que no tienen derecho, digamos, es que ejerciendo el derecho de manifestarse y de organizarse, pasen a llevar los derechos de otros, de terceros, ¿no es cierto?, que son igualmente válidos. Mi hijo tiene derecho a ir a clases, mi hijo tiene derecho a tener una infancia o, digamos, una juventud normal. Y así, digamos, como los hijos de los padres, ¿no es cierto?, que se plegaron a este recurso, nosotros que estamos preocupados, digamos, por el futuro de nuestros hijos. Ellos tienen todo el derecho a vivir su juventud en plenitud y los demás estudiantes, digamos, que tengan ganas de manifestarse lo pueden seguir haciendo, pero no que no lo hagan dentro del horario de clase. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el movimiento estudiantil tome conciencia de que no vamos a defender la educación pública, ni gratuita, ni de calidad, ¿no es cierto?, digamos, generando estrategias o tácticas que en este minuto lo único que están haciendo es deteriorando tanto la educación pública como, precisamente, digamos, la imagen pública del movimiento estudiantil. Ya lo dije, digamos, cuando estuve en entrevistas y en CNN, yo, además de padre, soy estudiante. Yo estudio Derecho en la Universidad de Chile en cuarto año y como estudiante de Derecho formo parte del movimiento estudiantil. Yo comparto plenamente, digamos, con los fines del movimiento, pero no me parece, digamos, que la estrategia o la táctica correcta sea, digamos, la de la toma. En los últimos años se ha visto mermada, digamos, año a año, cómo ha ido bajando, ¿no es cierto?, las postulaciones a los colegios públicos y los colegios, digamos, como Instituto Nacional, que son, de alguna manera, casi excepcionales dentro del sistema público, han visto realmente disminuir, digamos, el interés, digamos, de los padres por matricular a sus hijos. Eso está afectando, evidentemente, a la educación pública y nosotros que estamos en contra de eso. Precisamente porque defendemos el movimiento estudiantil y porque defendemos los fines que persigue el movimiento estudiantil es que nosotros que hemos llegado a tribunales. Francisco, este es un fallo que también deja sin efecto el protocolo aplicado por la Municipalidad de Santiago, quien, recordemos, en el día de ayer aseguró que no había sido notificado por este fallo y que va a evaluar, digamos, cuáles son las posibilidades que tiene. Parte de esas posibilidades es apelar. ¿Hay temor por parte de los apoderados que se recurra a esa instancia? ¿Cuál es el mensaje también que le dan al municipio? Bueno, el primer mensaje, digamos, que yo le daría a la alcaldesa Carolina Toá es que cambie de asesores, digamos, porque los fallos, cuando se trata de recursos de apelación, no se notifican personalmente a las partes, se notifican por el Estado diario, por cuanto una vez que ha sido dictado el fallo, ella ya está notificada. No nos preocupa, no nos preocupa para nada. La verdad es que nosotros consideramos que, bueno, la Municipalidad tiene, digamos, todo el derecho, y los recurridos, digamos, tienen todo el derecho a apelar. Es lo que la legalidad, digamos, la institucionalidad legal, digamos, vigente, les permite hacer. Pero yo, sinceramente, esto es uno bien personal, absolutamente personal, creo que la alcaldesa haría loco, digamos, apelando, porque lo que le está pidiendo, digamos, la Corte, o lo que le está ordenando la Corte, es que haga su pega, que la haga bien, que cumpla, digamos, con su deber. Ella, como alcaldesa y como sostenedora del Instituto Nacional, lo que tiene que hacer es educar, y no interrumpir las clases con fines políticos. Me parece que es absolutamente absurdo que siquiera se piense en la alternativa de apelar. Ahora, si apela, nosotros vamos a seguir, digamos, con estas instancias, porque estamos absolutamente convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Nosotros tenemos el deber, como padres, de proteger a nuestros hijos y de, digamos, garantizar, ¿no es cierto?, como padres, ¿no es cierto?, que nuestros hijos puedan tener todo el camino, digamos, para desarrollarse plenamente. Estamos haciendo lo correcto, estamos absolutamente tranquilos desde esa perspectiva, por lo tanto, digamos, no solamente no nos asusta. Sinceramente, yo le digo a la alcaldesa, nosotros no tenemos nada en contra de ella en términos personales, pero su actitud, digamos, respecto a este asunto de las tomas ha sido, francamente, lamentable. Muchísimas gracias, Francisco, por este contacto. Bueno, Paola, Sebastián, por supuesto que nos quedamos pendientes respecto a la respuesta que entregue la Municipalidad de Santiago y también, con respecto a lo que ocurra con otros apoderados, que eso también es parte del análisis que se hacía en el día de ayer. Si es que van a ser más los apoderados, tal vez, que opten por solicitar este recurso, vamos a ver qué es lo que ocurre, sin duda un tema de debate que se va a estar analizando durante toda esta semana. Sin duda que va a ser así, Beatriz, y nosotros quedamos, por supuesto, atentos. Muchas gracias y hasta la próxima.